Se lanza un objeto de un edificio de 30 metros, pero que aburridos son los profes. Ojo de halcón está luchando contra los malotes y está subiendo un edificio de 30 metros de altura. Lanzando ahí. Y lanza una flecha con velocidad inicial de 30. Esto es un gran me confundí a la gente, pero bueno. Seguro que forma un ángulo de 30. Venga, como forma un ángulo de 30 ya me parto. ¡Míralo! Hay un tío y una tía. Ah, un tío, un tío. ¿Christobas no te suena? No. Christobas quería poner 90, 60, 90. Pues estaba pensando en una tía, pero veía que los grados no... 90 es que no... ¡90 es que es un tío! ¡Para arriba, no me vale! ¿Qué? ¿Y qué pasa? ¡Christobas! ¡Christobas! Quería poner 90, 60, 90, pero... Voy a ser cruel. Se acordó de la mujer. Me ponen denuncia por eso. Yo tengo profesores que dicen por ahí que no, que los niños no tienen que ir a clases particulares. Digo, bueno, tú me ayudas, yo te ayudo. Nos ayudamos los unos a los otros. Bueno. Las ecuaciones de movimiento son las de siempre. Lo primero que hago es separar la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en X. ¿Correcto? Sí. Entonces, la velocidad inicial en X es... ¿Velocidad inicial por coseno o por seno? Pues como coincide con el contiguo, es por el coseno. No te vayas a liar que luego en el otro, en los planos inclinados y eso, acuérdate que era el seno. Pero es que yo lo pienso siempre, sí. Entonces, así son en estos tipos de movimientos, ¿no? Ajá. Claro, razonalo siempre porque es mejor para ti. ¿Por qué? Entonces dijimos, siempre igual en el eje X y en el eje Y. En el eje X un movimiento reptilinio uniforme. Y en el eje Y un movimiento reptilinio uniforme de acelerado. ¿Correcto? La ecuación de un movimiento reptilinio uniforme es X igual a X inicial más velocidad en X, en este caso, por el tiempo, en el tiempo inicial. Aquí no hay tiempo inicial. Y en el eje Y tenemos... A la velocidad en Y es la velocidad inicial en Y más la aceleración, que es menos 9,8, por el tiempo. Y la altura es la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces la ecuación del movimiento son... Esta. X igual a X inicial, que es 0 porque mi sistema de referencia está aquí. Más velocidad en X, que no cambia. Y lo ponemos 30 de apertura inicial. Ah, vale, ya, 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 sí, sí, sí. A ver. 30 por coseno de 30. ¡Uy, Cristóbal! ¿Por qué pone todos los números iguales? Para liar a la gente. Yo es que me lío. Bueno, así te asegura que no te lío. Ponga el número que ponga, está bien. 26 más o menos, vamos a poner. ¡Cristóbal! ¡Cristóbal! ¡Qué baja! Que tenemos un problema. Entonces la velocidad en X es 26, no cambia, he puesto inicial, pero vamos, 26T, está una ecuación del movimiento, y la otra es la de la Y. Aunque yo voy a poner primero la velocidad en Y. ¿Qué es la velocidad inicial en Y? 15. Pongo menos 9,8 o 10. 9,8. ¡Uuuu! Negativo porque va a pobada. Y la Y es la inicial, aquí sí pongo 30. Más la velocidad inicial, en Y. Ahí va el futuro España. Es 15 por T, menos 4,9 T cuadrado. Esta y esta son las ecuaciones del movimiento. ¿Y la velocidad se me la pide? ¿Se me pide también? Sí, te la pide. Esa es la ecuación del movimiento. Tiempo en alcanzar la altura máxima, tiempo en llegar al suelo, siempre lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues puedes terminarlo ya, no sé. Entonces, yo una vez que he puesto las ecuaciones, ya voy haciendo cada apartado dependiendo de lo que me piden. Que siempre me piden lo mismo. Me lo piden aquí. O sea, esto es así. Vamos a hacerle un poquito exagerado, porque no me cabe. Me lo piden aquí, en el punto más alto. Entonces, ¿cuál es la condición del punto más alto? ¿Esto sería altura máxima? Condición de altura máxima. ¿Cuál es? ¿Y ya? Que la velocidad en I es cero. Subiendo, cuando llega el punto máximo, la velocidad en I es cero y empieza a caer. Así es lo mismo, la velocidad en I es cero y luego empieza a caer. La velocidad en X no cambia. Velocidad en I igual a cero. Yo sustituyo aquí el cero. Cero igual a quince. Veis, luego vamos a ver el tiempo y el tiempo me da. 1,53 segundos. Y con eso ya puedo calcular lo otro que me piden. Valor de esa altura, que sería la I. 41,48 metros. ¿Vale? Lo hemos calculado el apartado B y I. Tiempo de alcanzar altura máxima y valor de esa altura respecto al suelo. Ahora, tiempo en llegar al suelo. Condición en el suelo. ¿Cuál es la condición? Cuando está en el suelo, ¿qué es la I es cero? Muy bien. ¿Que la I vale cero? Pues cojo la I vale cero y la pongo aquí. Y me queda una preciosa ecuación de segundo grado, que como yo soy tan chulo, la hago con mi supercalculadora. Y me da T igual a 4,44 y menos 1,37. El sentido negativo no tiene sentido, ¿vale? Bueno, sí tiene. Menos 1,37 era lo que tardaría en llegar aquí, aquí, si lo lanzara desde el suelo. Porque aquí también estaría en cero. Si lo tiraras para atrás en vez de para adelante. Y ya sabiéndote, puedes sacar la X. ¿Vale? ¿Cómo ve? ¿Son todos iguales? No. Como los tíos. ¿Cómo? 115,44 metros. ¿Cómo los tíos? Ay, que de tal manera. Menos más. Y ahora me dice, tiempo, distancia, velocidad cuando llega al suelo. Una vez que se X, y se T, la velocidad cuando llega al suelo es. La velocidad en X no cambia. La velocidad en X siempre es 26. Pero la velocidad en Y sí cambia. La velocidad en Y es 15 menos 9,8 por el tiempo. 4,44. Entonces la velocidad en Y es. Menos 28,512. ¿Vale? ¿Y negativa puede salir? Claro, es que es negativa. No es que pueda salir, es que tiene que ser negativa porque va para abajo. Ah, vale. Pero a mí no me vale con eso. La velocidad final es 26i. Menos 28,512. J. ¿Es que es el ángulo? No, sí, pero yo quiero saber el módulo. ¿Y el ángulo? El módulo era por Pitágoras. ¿Y por ahí queremos saber el módulo? ¿Por qué lo digo yo? Porque te lo vas a pedir, ¿eh? ¿No lo haces? Hombre, claro. Igual te piden un... 38,59 metros partido segundo. Y el ángulo... Era el arco tangente de la componente Y partido de la componente X. O sea, sería... Si tan gen, si tan... D. Menos 28,512. Partido de 26. El ángulo es... Menos 47,64. El ángulo con el que cae, con el que llega aquí al suelo. A ver... A ver... A ver... Hago uno de...